Yo, Juan Perón, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patrocinio el cargo de Presidente de la Nación y observar, y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, Dios y la Nación me lo demanda. Fede Pacho, ¿cómo andan compañeros? Bien, muy bien. Escuchamos a Juan Domingo Perón, porque hoy es el aniversario de la Asunción, la primera Asunción de Perón como Presidente de la Nación, un 4 de junio como hoy, pero de 1946. Traje el archivo más obvio de todos, que es la Jura, que es el momento en el que él pronuncia la fórmula de la Jura ante el Congreso de la Nación. Juan Perón, me gustó eso. Pero como Perón dijo tantas cosas profundas y dejó una doctrina tan difundida, fui esta vez a lo más obvio, porque del resto de los presidentes generalmente sí escuchamos esto, porque no tienen la estatura ni política, ni intelectual, ni moral de Perón. Por eso fuimos por este lado. Un momento muy importante en la historia argentina. El día de la Asunción, Perón dice que se cierra el ciclo revolucionario iniciado el 4 de junio de 1943 y comienza el ciclo político. Ahí ya hay toda una gran discusión. Vamos a poner un poco en contexto de cómo llega Perón a la presidencia. Perón, militar. Noticia, Perón era militar. Perón era, ojo, Perón era militar. Perón era militar, el cargo de... había sido teniente general, nombrado teniente general poco tiempo antes, y participó del golpe del 43 dentro de quizás lo que era el sector más intelectual de los militares, que pensaban la política, el GOU, el grupo de oficiales unidos, y obtuvo... Venía de la década infame, ¿no? Venía de la década infame, un momento... Golpe a Yrigoyen en 1930. Así es. Y después los gobiernos de la concordancia con Justo a la Cabeza, y un momento de mucha debilidad institucional, ¿no? Pero yo decía esto de que se cerraba el ciclo, lo que dijo Perón, porque está esa discusión de cuándo empieza el peronismo, y cuándo no. Algunos lo marcan en el 43, otros no, otros un poco después, cuando empieza el fuerte trabajo de Perón a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Bueno, de hecho lo metieron en cana. Y lo meten en cana, sí. El gobierno del 43 lo mete en cana, Perón, en rigor. Sí, 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 son esos militares mismos los que lo meten en cana. Claro, porque de hecho dentro de los militares también hay una grieta, de los militares más nacionalistas y de los militares más cipayos. Y las presiones corporativas, ¿no? Que tuvo toda esa etapa. Otros dicen que no, que el peronismo arranca con el gobierno de Perón. Perón llega al gobierno también en una coalición de partidos. Digamos, el principal apoyo que tenía Perón era el del pueblo trabajador, el de los sindicatos. Esa fue la columna vertebral del peronismo. Pero también llega con una alianza política entre el Partido Laborista, un pequeño partido nacionalista que se llama Partido Patriótico, y una decisión de la UCR, más del lado irigoyenista, más nacionalista, que era la Junta Coordinadora. El vice de Perón, Hortensio Quijano, tenía esa identidad política, era radical irigoyenista. ¿A quién tuvo enfrente, no? En aquella campaña del 46, a la Unión Democrática, ¿no? Donde estaban todo el arco político, prácticamente, todo el arco político. Estaba la UCR, el aparato grande de la UCR, estaba el Partido Demócrata Progresista, y estaban los comunistas y los socialistas también. Al momento de gobernar hay una parte de la estructura del Partido Conservador, que fue uno de los partidos mayoritarios en la época infame y previa, que Perón logró articular política y logró quedarse, pero el Partido Conservador no formó parte de ninguna de estas dos. Las grandes corporaciones apoyaban a la Unión Democrática. La Sociedad Rural Argentina, por supuesto. La Unión Industrial también apoyó a la Unión Democrática y la Embajada de los Estados Unidos con Sproul Braden a la cabeza. La campaña del 46 fue la campaña de Braden o Perón, ¿no? Bien, claramente, el peronismo marcó esta dicotomía. Y es importante también pararnos en el mapa mediático. Y en esta frase de Perón, muy habitual, que se cita mucho, que es Con todos los medios en contra gané la elección, y en el 55, con todos los medios a favor, porque eran nuestros, me derrocaron. ¿Es una frase de Perón esa? Sí, eso lo dijo. Es muy citada. Igual, sea o no... No, qué sé yo. Pero bueno, igual es lo que sucedió, digamos, en el 46. Eran muy poquitos los medios que estaban apoyando al peronismo. Como quizás la época era uno, la radio, si bien por una ordenanza la radio tenía que darle el mismo lugar a las dos expresiones políticas, claramente había una campaña en favor de la Unión Democrática. Pero para este año de elecciones y demás, con todo lo que está a juego, está bueno pensar en mirar esa campaña del 46, porque fue fuertemente apoyada por los medios, la Unión Democrática, y con una campaña vial y de carteles y demás muy bien colocada, contra una campaña callejera, contra pintadas callejeras... Con tiche y con carbón, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Pongan mi cabeza en un palo y pónganla en un cartel, decía Perón, digamos, vamos con lo que tenemos. Pero claro, estaba sustentado en políticas, ¿no? Y en una experiencia previa, porque el trabajo social de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión fue enorme, obtuvo una serie de conquistas inéditas, muy postergadas para los trabajadores, ¿no? El estatuto del peón rural, las vacaciones pagas, el aguinaldo, las indemnizaciones por despido, un montón de cosas que venían siendo muy postergadas y que ganaron el favor de la población, ¿no? De los sectores populares, de los migrantes internos, de los trabajadores industriales. Bueno, en definitiva, un poco, perdón, Fer, que te interrumpa, en esta discusión que tenemos siempre dentro del Frente de Todes, de nos falta la comunicación, siempre es como, ¿no? Esa pata que no está. Bueno, algunos referentes importantes del Frente de Todes te dicen que el hecho político está por encima de la comunicación, ¿no? Como que dicen, primero está la política, después, si le erramos en la comunicación... No, ya sé, pero digo, algunos hacen referencia a eso que está diciendo él, aún hoy, ¿no? Como el hecho político, como el hecho más importante, digamos. Sí, fue la última elección en la que no votaron las mujeres, ni los habitantes de lo que en ese entonces llamaban territorios provinciales, que no eran provincias, territorios nacionales, disculpen, territorios nacionales, que no eran provincias, tenían un rango menor. Como Chaco, etcétera. Chaco, Río Negro, Formosa. Tierra del Fuego. Sí, sí, Tierra del Fuego, que después pasan a ser provincias con el peronismo. El peronismo gana las elecciones con menos margen del que va a ganar después. Otra vez, la política, la importancia de la política y de la gestión. Y bueno, fue un momento que cambió el país, digamos, ¿no? Hay un antes y un después del peronismo y a partir de ese momento se estableció una política también de planificación, ¿no? Que a través de lo que fue el primer plan quinquenal, ¿no? Bueno, la nacionalización de algunos servicios públicos estratégicos, el desarrollo de un mercado interno, el desarrollo de la industria, de una industria nacional, de la defensa también, ¿no? De la defensa de la soberanía en las fronteras. Fue un gobierno que... No solo era derecho para los laburantes y para los postergados, sino además también un desarrollo como país, ¿no? El plan quinquenal es un plan que, bueno, que plantea las políticas cinco años adelante, ¿no? Viene a ser eso. O sea, decir, bueno, vamos a hacer un plan sostenido de cinco años, donde el primer año hay que hacer tal cosa, en el segundo deberíamos hacer esto otro, en el tercero, y ahí desarrolló la Argentina, ¿no? Bueno, la geopolítica para Perón lo era todo, prácticamente. Bueno, fíjate, ahora Cristina está reclamando un programa, mirá qué elemental, ¿no? Un programa, ni siquiera es un plan quinquenal. Decir, bueno, ¿cuáles son los puntos donde nosotros tenemos que avanzar? Bueno, lo que tenía el peronismo además de eso era, el programa estaba escrito y tenía plazos. Decía, los primeros tres meses hay que hacer esto, en julio del otro año tenemos que tener esto otro. Bueno, y así desarrolló, ¿no? La industria mediana y la industria pesada. La industria mediana, el liviano la había empezado a desarrollar Yrigoyen. Porque la verdad es que la Argentina era un país agroexportador, ¿no? La base de la economía era esa. Bueno, Perón piensa en otra cosa. Le da derecho a los lograntes, pero además crea laburo. Bueno, Javi, a ver, la entrega de Notbus, ¿no? Cuando arrancó hace diez años atrás, quince, no recuerdo ahora exactamente, hoy se ve traducido que la Argentina exporta software a todo el mundo. No, exporta software. Digo, como una política de desarrollo. Primero fueron, le vamos a dar la compu a un montón de pibes y de pibas, y a partir de ahí, bueno, llegamos a exportar software, ¿no? Bueno, el otro día comentaba, digamos, somos uno de los países que más tecnología exporta, pero además, bueno, el otro día contaba sobre las empresas tecnológicas, que se conocen como unicornios, que son las que valen más de mil millones de dólares. Argentina ya tiene doce. Doce empresas de más de mil millones de dólares de raíz tecnológica. Seis se crearon antes de diciembre del 2015 y seis se crearon después de diciembre del 2019. O sea, en el Magrimo no se creó ninguna. Pero del 2019 ahora, del diciembre del 2019, bueno, del 2020 para ahora, se crearon seis empresas que valen más de mil millones de dólares. ¿Por qué? Y porque tenemos tecnología, porque los pibes tienen netbooks, y con lo cual tienen... Eso fue parte de un plan. Y claro, y hay universidades donde pueden estudiar, está la UTN, está en las universidades nacionales. ¿Qué es eso de universidades por todos lados? Eso es. O sea, la universidad en todos lados tiene como consecuencia eso, la posibilidad de competir seriamente, igual y igual, en tecnología con el resto de los países del mundo. Bueno, eso es el Perón. Y la importancia de que la riqueza que generan esos unicornios... Claro. No se muden a Uruguay. Se queda acá y no se vada. Ese es uno de los desafíos de la actualidad. Fede Paso pasó por el...